En particular la fiscal Jimena Chong, ¿es anti-carabineros, como han dicho algunas personas? ¿Tú lo ves así directamente o es una exageración? Porque tratemos de ser lo más justos posible también. Yo lo veo así, claramente. Eran ilícitas, no tenían permiso de la autoridad administrativa, entonces... Ya estar avalando una conducta así que llevó a Chile a este caos tremendo... ...y que fuimos los carabineros los que pusimos el orden y mantuvimos la democracia y el Estado de Derecho... ...claramente entonces ahí perdió el sesgo y ella debería haberse inhabilitado en estas causas contra carabineros. Pero no sé si te... ¿Tú reconoces que hubo errores también? El 18 de octubre parte muy violento. Queman estaciones del metro, no fue espontáneo. Vaya, simultáneamente. Comeraron 20 y atacaron 64. Carabineros resguardó el resto pero lograron quemar 20. Y ellos hablaban de una espontaneidad que eso nunca ocurrió, o sea... ...quién en algo espontáneo se organiza para quemar estaciones del metro. Después las manifestaciones en Plaza Italia y alrededores fueron muy invasivas y muy violentas. De hecho, saquearon todos los locales comerciales. Nosotros nos condenaron el día uno, y sobre todo medios de comunicación, autoridades, sobre todo la izquierda, nosotros... ...a Zamora, y recién lo dijiste, Gabriel Boric, cuando ocurrió el hecho, criminalizó inmediato a Sebastián Zamora. Y ayer escuchamos al padre de Zamora pidiéndole al presidente... ¿Debería pedirle disculpas? Yo creo que sí, claramente que sí. Si es en autoridad, el presidente no es cualquier persona. Entonces, una autoridad que hace una declaración de esa calaña... ¿Era diputado en ese entonces que va a ser el... Era autoridad, sí. Un diputado en Chile es en autoridad. Exactamente. Un senador, un ministro. Entonces, una persona que hace esa declaración, y después ve que era todo lo contrario a lo que él dijo, tiene que ir como corresponde a lo que es un caballero y pedirle disculpas a él y a su familia.